Y el Ministerio Público conformará una gran comisión de fiscales para cumplir con las recomendaciones del GIEI y tras las críticas al Poder Judicial de los Expertos Internacionales, Juan Lanchipa asegura que tienen independencia de poderes. Vamos a conformar una gran comisión inicialmente de fiscales para que de manera prolija lleven adelante la revisión y la implementación de cada una de las recomendaciones. Inicialmente nosotros vamos a analizar y el informe que nos han presentado vamos a materializarlo lo antes posible. Fiscal, el informe ha cuestionado independencia de la justicia. ¿Es independiente? Es independiente. Ha quedado claro que nosotros vamos a impulsar el juicio de responsabilidades. En el caso de Sencata, sacada la proporción acusatoria, vamos a elaborar. Por supuesto, hay independencia.